Este 10 de mayo sin duda fue muy especial para todas las mamás, pero en especial para la señora Rosalía, la madre de Chavita. Fue un día como ningún otro y es que recuerde que desde hace 16 años no reunía a su familia en un día tan importante. Por supuesto, a esta familia que queremos tanto, pues nosotros, o en esta familia que queremos tanto, estuvimos presentes para ver cómo celebraron a la mamá. La sonrisa en su rostro refleja la felicidad de una madre que vivió su primer festejo con su familia completa. Ahora sí que van a ser en grande de aquí en adelante, cumpleaños, 10 de mayo, navidades, ahora sí que a festejarlas todo. Con la mesa del comedor llena de cartas y sus dulces favoritos, es como Rosalía López inició este 10 de mayo. Ahí me engañaron, ahí que tenían hambre, a mamá, ándale, ya vamos a desayunar, ándale, ve, ándale, pues, ahí voy, espérame. Ya cuando bajé hasta con canción y todo, ya me tenían preparado mis regalos y todo, abrazos a papachos. Un día de las madres distinto, uno muy especial, en el que las lágrimas se vieron reemplazadas por abrazos de su esposo Yacir, un pilar importante en su familia, y de sus hijos que los han mantenido unidos, Juan Pablo, Ana Paola y Chavita, que volvió a sus brazos tras 16 años de ausencia. Que desde la mañana me estuvieron llegando muchos mensajes de amigas, de conocidas, que soy una gran mamá, que hoy lo amerite este 10 de mayo, que porque era una mamá muy luchona, muy guerrera, nunca me dejé vencer. Siempre luché hasta lograr encontrar a mi hijo y todo, o sea, me sentí muy contenta porque, o sea, no esperaba esos mensajes de esas personas, y les agradezco de corazón. Con el corazón del mismo tamaño que tienen otras madres, es como envía un mensaje especial a aquellas que se mantienen fuertes, inquebrantables, y luchando por reencontrarse con sus hijos. Sigan le echando muchas ganas, no, ahora sí que no se den por vencida ni nada, y pronto Dios les hará el milagro como a mí, a mí me lo hizo. Con imágenes de José Contreras, Perla Burciaga, Quiero Trabajo.